Chequea lo que hago con la boca Hola, soy tu favorita la loca Que cuando te quita la ropa Hasta se te olvida la otra Otra copa se empaña y choca Eso no es tuyo, se rota Y si de tu casa te botan Pues vente conmigo a jugar Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Me gustan lo que haces con tu boca Especialmente cuando tú me tocas No sé si es tu flow o tu nota Pero esa lengua parece que flota Yo sé que tú tienes el poder de hacer que rápidamente esta cama se inunde Tú sabes que yo tengo mi mujer Por eso tú me caes bien Porque tú no te confundes Deja ver lo que haces con tu boca Yo quiero ver lo que hace esa boca Lambete, vuélvete, vuélvete loca Yo mato a cualquiera por esa boca Chequea lo que hago con la 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 boca Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Tócame el, wey El corazón que está acelerado, ey Te doy a que mate la cama Y el aje de la dama se mueve mejor que el rey Amanecemos los tres, tú y yo y la nota Sigue dándome tus besos a la roca Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Ya te gustó porque no soy ella Oh, what's up, baby? Lama Con farina La nena fina Sencillo 305 Venalo tú Yo Saga White Black La nena